Oye, y luego, ¿habrán castigado a Mauricio Garza? Resulta que Antier, cuando fue la expulsión, él se adelantó y cuando estaban haciendo el programa, dijo algo así como de, Raquel Vigorra va a salir, la vamos a tener seguramente en la posgala. Y entonces todo el mundo así de, ¿qué? Está dando un spoiler. Y eso fue lo que hizo Mauricio Garza, que me encanta su conducción. Siento que así deberían de ser todos los conductores de la televisión abierta, como más libres. No tan irreverentes, a lo mejor, pues sí, no todo el mundo puede ser irreverente. Pero un poco de libertad, ¿no? Al hablar, no le cae mal a nadie. Y siento que es lo que tiene Mauricio, que tiene mucha libertad en las galas, en las pre-galas, en las posgalas, que tiene como un carisma muy particular y todo lo suelta, ¿no? Es que esa mancuerna que hicieron él y Cecilia está maravillosa. Es lo que falta los domingos y los miércoles con Galilea y Diego, ¿no? Tienen como que mucha química. Pero acá como que se sueltan y se descocen. Y sí, yo creo que sí lo castigaron. Porque anoche no estuvo. Porque no estuvo. Cecilia Galeano dijo, ay, no, pues que porque estaba enfermo de la garganta. Ajá, la garganta. Pero le digo, qué casualidad. Sí, tiene la garganta de tanto hablar, de se le fue la lengua, ¿no? De tanto soltar cosas. De hablar de más. Oye, y luego ayer, anoche, Jorge se volvió líder. Otra vez. Otra vez. Eso ya es como, no sé, Rick. Son demasiadas casualidades. Volvió a ser líder de la semana. Y eso lo cambia todo. Queda inmune. Eso lo cambia todo. Ajá. Queda inmune y con eso se rompe esa lista preciosa que decían que era el cuarto, no, el quinto eliminado después de la vigorra. Sí. Entonces, ahí se rompe la lista y no solo eso. Hay que, por cierto, hay algunos ahí en el Twitter atacándome como si yo hubiera inventado la lista Gedionda. Como por... Yo le dije, no, yo qué. A mí qué. Oye, pero sí. Bueno, entonces eso rompe, le dan la torre a la lista que ya lo daban por salido el próximo domingo y pues no, porque tiene inmunidad. Sí. Entonces, ya, y entonces, ¿a quiénes van a nominar? Mira, si nominan a Barbie, los del... La va a salvar. Pin infierno, obvio, la va a salvar. A Paul ya se dieron cuenta que está fuerte. Está fuerte. ¿Para qué se van a poner la soga al cuello? Entonces, ¿contra quién van? Contra... Contra Bárbara, con la Excelsa. No, bueno, Bárbara se les puso de pechito. Sí, la Excelsa. Ahorita vamos a hablar de la Excelsa y ese es todo un tema, pero, a ver, aquí vamos a tocar otro tema que muchos medios han ignorado, o creo que todos han ignorado porque yo lo busqué en los portales y no estaba. A ver, resulta que, y ahorita iba un poco relacionado con lo que acabas de decir. Dentro de la casa, Nicola ha empezado a tener una rivalidad muy fuerte con Jorge. Sí. Como que son los mismos perfiles, el modelo... Vienen de los mismos programas, ¿no? Guerreros y todo esto. Los dos son extranjeros, ¿no? Físicamente se parecen. Los dos están guapos. Los dos son guapos, ¿no? Estos son como, sí, un poco competencia. Y, y bueno, pues ahora Nicola ha ido un poco más allá porque en una conversación que tuvo en el Cuarto Infierno lo dice tal cual. ¿Qué dijo? Jorge le debe de gustar mucho a un ejecutivo de la empresa y por eso está aquí. Trácatelas. ¡Sópatelas! ¡Pum! Y no dijo nombres. No dijo nombres, pero Nicola lo dijo. O sea, de hecho, la cara de los demás fue de cállate el hocico. La estás regando. Cállate el hocico en este momento porque acabas de decir una barbaridad. Tienes los días contados en Televiz. Exacto. Porque, por ejemplo, Cervoni hizo ese mismo comentario de Nacho Casano en Telemundo. Sí, que hasta tuvo que salir a aclarar. Pero ¿qué era? Telemundo. Ajá. Al final de cuentas. Era otra compañía que también fue una declaración que luego se echó para atrás, reculó y se hizo para atrás, ¿no? Pero en el caso de Nicola lo dijo en la pantalla de Televisa. Jorge le debe de gustar mucho a un ejecutivo de esta empresa. Dando a entender que lo ponen en todos lados, que lo cuidan mucho y eso sobre todo, que lo están cuidando. Porque le gusta a un ejecutivo de Televisa. A ver todos en el chat. Bueno, entonces es que Ferca la tiene difícil. Pues no nada más es sapio. Ya tiene mucha competencia. Ya tiene mucha competencia. Si metan la porfa para que haga algo que lo zarandeo. le diga a Jorge ¿qué está pasando? Oye, está fuerte eso, ¿no? Nicola es un envidioso. Sin Wendy no sería nada, dice Tere. Me cae muy bien Nicola. Nicola, pero eso no se dice. Dice Rosimar. Hola, Rosy. Y bueno, anoche hubo agarrón. Espérate, nos están diciendo que anoche las cámaras se apagaron un tiempo y que mandaron a todas las cámaras al baño. Ayer, es la queja de todo el mundo ahorita en redes sociales, ya está en portales muy serios y todo de que se está acusando pues este fraude de haber apagado las cámaras por 15 minutos. Que supuestamente... Se pusieron en el baño, no había nadie en el baño. Ajá. Porque la pelea de Bárbara y de... Y de Sergio se salió de control. Estuvo peor de lo que vimos. O sea, sí. Te voy a decir por qué creo que la bloquearon las cámaras. Ah, caray. Se empezó a salir de control porque esto inició porque Bárbara no sabe jugar piedra, papel o tijera. Ajá. Ahí empezó todo porque Sergio Mayer se empezó a burlar de ella. Ajá. Le dijo ¿Cómo es posible que no sepas jugar? Ah, pues porque no es de aquí. Entonces ella le decía bueno, y si yo te digo tal juego, no me acuerdo cómo le dijo. Al argentino, claro. Le dice el ay, ¿qué es eso? Ah, pues sí, tampoco tú sabes, ¿verdad? Claro. Entonces ella decía y le decían pues ni con tus hijos y decía no, no sé jugar, no pasa nada, no sé jugar. Claro, en esa parte yo decía pues déjenla si no sabe jugar. Pues sí. Pero Sergio sabía cómo calentarle la cabeza. Quería sangre, Sergio. Ajá. Y entonces como ya le ha estado diciendo que qué personaje se está haciendo, que si está fragmentada, que si tiene personalidad múltiple o personajes dentro de la casa, ella empezó a perder el control emocional. Esto fue durante la gala, antes de la prueba de líder. Antes de la prueba de líder ella soltó el llanto y ya estaba afectada. Cuando ya termina la gala, ella se va al cuarto del infierno y lo empieza a encarar. Y él, sí, muy namasté, pero muy chingaquedito, ¿no? Sabe cómo detonar. Sabe cómo. O sea, si la gente dice es que la culpa la tiene completamente Bárbara, estaríamos mintiendo y no seríamos objetivos. Aquí la responsabilidad para que exista una pelea tiene que existir dos personas que quieren pelear. Aquí había dos. Uno estaba en ingaquedito, en namasté. Agresivo, pasivo. Exacto. Y la otra estaba en locura absoluta. Porque ya le habían detonado el cohete. Y sí, ya le había estallado otra vez el cohete. Ya lo habían logrado otra vez. Ya la inésima vez que lo han hecho. Y entonces la pelea fue muy grande y yo creo esta es una suposición porque no tengo la seguridad porque tendría que preguntárselos en los de producción. Yo creo que cortaron la transmisión porque ella empezó a aventar nombres. Ella empezó a decir ah, porque cuando ella habla de lo hormonal y lo de medicada y todo esto entonces ella dice entonces ¿qué le digo yo a Rosa María? Quien no sepa quién es Rosa María es la productora del programa. ¿Qué le digo yo a Rosa María? ¿Que Sergio Mayer no quiere que yo entre? Uno, ahí metió a la productora. Luego empezó a meter a Derbez. Empezó a decir y acuérdate que Derbez es un nombre intocable dentro de esa compañía. Pero Derbez no dijo nada raro. Hasta donde nos quedamos. Pero cuando se empiezan a involucrar nombres de la productora del programa ya no sabes con qué va a hablar exacto tú no sabes hasta dónde va a llegar la boca de Bárbara Torres y si esa boca se va a abrir de más y va a afectar a la empresa. Entonces aguas y estaba enojadísima porque por ejemplo el otro día Wendy y Raquel estaban hablando del caso Frida Sofía. ¿Te acuerdas del temblor del 2017? ¿19? Sí, sí, sí. Entonces ellas mismas se censuraron dijeron no pues mejor nos callamos porque pues esto fue de la empresa y como pero estaban en sus cinco sentidos pero Bárbara estaba enojadísima. Sí, y ella pierde el control y empieza a soltar a decir y ya no la paras es como un tren que ya no paras ya no la detienes entonces esa fue la esa fue la bronca creo yo que ella empezó a mencionar nombres que no sabían o sea ¿qué te parece que a lo mejor porque yo creo y eso es esta también es una opinión muy personal creo que todos tienen acuerdos con la producción no sé no sé qué tanto fue su negociación entonces imagínate que ella empiece a revelar acuerdos que no deberían de saberse que están dentro de cláusulas de un contrato no para la opinión pública entonces creo que por eso empezó la censura que esa censura la vivió mucho Telemundo ¿no? Sí en sus temporadas y era queja recurrente de que ya pagaron las cámaras otra vez porque a los del porque a los de este a los de Telemundo les da miedo todo o sea en Telemundo les da miedo absolutamente todo son homófobos son xenófobos allá es una cosa bárbara pero acá no había pasado que los quitaran por 15 minutos la transmisión y mandaran donde no había donde no había nadie si está raro y sucedió en pleno pleito de Bárbara Torres y Sergio Mayer que Sergio Mayer es repulsivo es repulsivo pero que es muy inteligente para mostrarse muy pasivo ante los demás sí porque jamás perdió la paciencia jamás perdió el porte pero él había encendido el pleito él la quería poner ahí le encanta ver el mundo arder claro que sí y no hace nada para pararlo porque además ella le dice no ese tono no y en esa parte yo digo claro Bárbara sabe los tonitos estos tonitos que todos conocemos de nuestros padres de nuestros familiares que dices este tonito es agresivo sí porque hasta se lo dijo yo sé cuando tú estás siendo sarcástico y me río y me divierto pero sé cuando también me quieres chingar exacto y lo quiso hacer y lo logró anoche Sergio Mayer hay que decirlo se pasó a refinar a Bárbara anoche eso fue definitivo para la nominación y la expulsión sí así de simple anoche Sergio Mayer fue tan maquiavélico e inteligente a la vez que acaba de dar la siguiente expulsada de esta casa porque ante los ojos del público y ante los ojos de los habitantes ella ya no es bien vista pero pues está bien ya que se vaya a descansar a relajarse con su terapeuta no sé ya está muy afectada Bárbara ya no está jugando ya la está pasando mal Wendy dijo una cosa muy cierta si fuera mi mamá ya lo hubiera sacado ya habría venido y sacó claro porque está sufriendo una cosa es el trabajo y otra cosa pasarla sí le está sufriendo no sé si es personaje pero yo creo que llega un momento en que tanto grito y tanta exaltación si te afecta emocionalmente sí y tanto encierro ¿no? ¿cuántas veces los encierran en la casa de que les tapan las cortinas y eso qué significa que el cerebro no se está oxigenando lo suficiente ¿no? ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes a los que no bueno en pandemia lo vivimos en la pandemia que nos mandaron a todos a la casa ¿cómo no se estaban ya matando los esposos o los hijos ¿no? de ya te aborrezco porque no estaba yo aquí todo el día ¿no? mira dice Sole para mí lo cortaron para pasarlo en la gala de nominación vine a dar like y sigo probable sí probable pero entonces pero también porque se estaba saliendo de control sí pero entonces también si vemos algo en la gala que no vimos en el 24-7 entonces va a haber más queja van a decir ah entonces están censurándonos porque eso no lo vimos pero estás pagando una suscripción claro que lo estás pagando o sea aquí la queja es para la producción de la casa de los famosos que están censurando contenido que se supone que no iban a censurar se suponía que íbamos a ver 24-7 porque estás pagando obvio o sea la gente está pagando de su dinero cayeron en lo mismo como de Telemundo exacto y ahorita donde estamos en una era en la que todo mundo se puede expresar todo mundo tiene derecho a decir que no está bien que se vayan las cámaras al baño a mí que me devuelvan esos 15 minutos si nos está viendo si nos está viendo la productora si nos está viendo ah que sabemos que luego si nos vende producción porque el otro día le dieron a uno de los panelistas no voy a decir el nombre porque me caí bien pero a uno de los panelistas le dieron exactamente las palabras que yo dije en este programa pero parecía que habían dado transcripción si o no si nos están viendo de la producción de la casa la productora dejen dejen de censurar no a la censura o voy a ir afuera ahora que vaya a México y les voy a cantar unas cuantas dejen de censurar la casa queremos ver todo porque para eso estamos pagando chingado ya me enojé Jorge es inteligente dice Gabby Kupul para fastidiar a Sergio y podría salvar a Bárbara no creo va a salvar a los del cielo a su equipo ay a Bárbara para qué imagínate si Bárbara fue parte de porque salió cerca pues no le puso un embarradón un enjabonadón a cerca claro que no la quiere ay no 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 aparte se le arma con cerca como que salvas a mi enemiga ni al caso yo creo que ni al caso no 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 Bárbara tiene nominación segura y expulsión segura y expulsión segura adiós el domingo está cantado tiene en sus cinco sentidos va a decir quiero que esta mujer siga adentro si la estás viendo padecer sufrir no si manda mala vibra si está atacando a todo mundo o sea no hay manera pero aparte por humanidad la principal afectada es ella pues si exactamente oye cierre la encuesta no Alex pues está bien padre cierrela crees que Bárbara Torres debe ser la siguiente expulsada de la casa de los famosos casi tres mil votos el ochenta y ocho por ciento es conductente y dice si ella es la expulsada el doce por ciento dice que no ok bueno nos vamos a la siguiente transmisión que seguiremos hablando de la casa vamos a hacer un recuento de las que han estallado no si y además te tengo detalles exclusivos de Angélica Rivera para el maleficio esto no lo ha dicho nadie regresamos no nadie hmm Gracias.